¡Hola, hola amiguitos y amiguitas! ¡Hola queridas familias! Bienvenidos a un nuevo día más de actividades. Le cuento que el día de hoy vamos a realizar una actividad con la vocal A. ¿Usted la conoce? ¿La recuerda? ¡Vamos, acompáñenme! ¡Miren! Tengo aquí la vocal A, A-A-A, de Amelia, A-A-A, Alejandro, A-A-A, Árbol, A-A-A, Araña. ¡Muy bien! Bien, piense. Otro animal que empiece con el sonido A, A-A-A, A-A-A, de abeja, A-A-A, de ardilla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero que no olvide estos nombres que empiezan con el sonido A. Repita conmigo A. ¡Perfecto! Ahora quiero que usted escuche una bonita historia con la vocal A. Había un árbol muy alto, muy alto, en un gran bosque. Vivía allí una araña, araña, en su tela raña. Vivía allí una abeja, abeja. Y también vivía una ardilla. Eran las tres muy amigas. Muy amigas las tres juntas. Ahora quiero que observe a nuestra amiga ardilla que va a saltar al árbol. ¡Mirón! Ahora sí, están las tres amigas muy juntas. Colorín colorado, el cuento de la A ha terminado. Gracias, niños y niñas, por acompañarme en otra aventura más. Gracias, queridas familias, por su apoyo y dedicación. Recuerden, familias, eduquemos jugando con amor. ¡Adiós! Con cariño, profe Pau. ¡Hasta!